Acabo de tener una conversación con un pedazo de profesional de mil pares que es que no te lo vas a creer, vamos, te lo voy a enseñar ahora mismo. Ojalá este perfil que vas a ver ahora se convierta en el ejemplo a seguir o el ejemplo a contratar para todos esos proyectos de ejecución que necesitan de una figura clave, pues eso, de proyecto de director de obra, de project manager, de gestor de la calidad durante el proyecto de ejecución, llámalo como quieras, pero ojalá haya más personas como él en puestos clave de todos los proyectos de ejecución del mundo, porque te aseguro que el mundo de la construcción cambiaría de cabo a rabo. Ahí lo dejo, ojalá se convierta en el perfil tipo. ¿Qué tal Walter, todo bien? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, espectacular. Claro, empieza todo guay, ¿no? Fin de semana, has tenido también a lo mejor una semana tranquilita, ¿no? Con esta encerrona que nos han hecho. Sí, 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 muy tranquilo, por suerte. Claro, sí, o sea, digamos que las semanas tienen un ligero sabor a fin de semana entera, ¿no? Entero, todos los días parecen sábados, todos los días parecen domingos. A veces sábados. Hay que acostumbrarse a eso. Más a sábados, o a esos domingos que te toca trabajar, porque sí, porque al fin y al cabo siempre estamos haciendo cosas. Exacto, siempre viene un lunes. O sea, siempre tienes un lunes ahí como susurrándote ahí al oído. Aquí a Walter, vamos, lo hemos invitado a que cuente estas cosas en Especialista 3D, porque hemos visto su trabajo y dijimos, mira, esto lo tiene que ver la gente. Porque además tu perfil es muy, no sé, a mí me parece muy especial, digamos, muy difícil de encontrar. Y me parece que, oye, pues que hay que ser un poco ejemplarizante. Hace falta más gente como tú en este mundillo. Así que digo, un poco, cuéntanos, Walter. Un poco quién eres, que yo te conozco, pero el resto no. ¿A quién eres y a qué te dedicas? Bueno, soy un argentino que, de madre española, se vino a vivir a España junto a mi señora para buscar un poco más de desarrollo personal y profesional. Como un argentino me gusta el fútbol, me gusta un buen asado, tomar mates con mis amigos. Eso también nos gusta a los españoles, ¿eh? No a todas las agencias. Estás en Barcelona, ¿no? Ahora, ¿no? Exactamente, sí, en Barcelona. Bueno, en cuanto a lo profesional, bueno, soy ingeniero civil. Hace más de 10 años que trabajo en la gestión de grandes proyectos de construcción. Trabajé en obras de distintos tipos, como edificación, obras civiles, industriales, metodologías BIM. Y ahora, además, con todo lo que es planificación 4D, siempre pongo en foco en lo que es la productividad, mejorar y avanzar la eficiencia en la construcción. Ese es el caballo ganador de nuestros días, la verdad. La productividad está clarísimo. Bueno, ahí, bueno, empezamos con las excavaciones. Ahí sí se ve. ¿Se está viendo? Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Mira qué bueno, se ven varias vistas, sí. Varias vistas. Por un lado, la vista de las emulaciones, cuando se ven los micropilotes, los anclajes de tracción, avanzando en función de cómo avanzan las excavaciones. Por otro lado, vamos a después ver los sectores en que se había dividido la obra. Se dividieron tres sectores, para ir avanzando. Qué bueno, la rampa, qué bueno. El lado de la rampa, justamente, es el lado de la edificación, donde tenemos la altura, por eso se decidió hacerla de ese lado, para terminar casi en una forma simultánea. ¿Y todo con un slider abajo? ¿Con un calendario? Está buenísimo el calendario abajo. ¿Qué se ve? El calendario, la línea. La línea, un poco también con los perfiles de aspecto, que ya se puede ver. Como las columnas terminan en rojo, las dosas y ya en gris, los adiques en naranja. Y con ese perfil de aspecto que va indicando cómo va ejecutándose la obra, ¿no? De fuera hacia adentro, para llegar a los adiques. Qué bueno, y has puesto una ligera transparencia en los suelos, para que se vea lo importante del edificio, en plan, oye. Sí, exactamente. El anclaje es activo. Claro, qué bueno. Sí, bueno. Ahí terminado todo el proceso de... Qué caña. Pues, o sea, esto tiene un trabajo, el que no conozca de esto, o sea, que sepan que esto tiene un trabajo detrás enorme. O sea, no solo la calidad del modelo BIM tiene que estar bien, sino el proceso que viene después, lo que llamamos el uso BIM 4D. Tienes que tener una buena planificación, que muchas, ahora también se están poniendo de moda, un montón de simulaciones como esta, pero sin saber de construir. Entonces, pues eso, a veces se empiezan las casas por el tejado. Y esto tiene, hay que saber, unos procesos constructivos muy gordos. O sea, yo esto lo valoro, vamos, esto es oro. A ver, perdona, Walter, una cosita. ¿Qué tal, Luisa? Quiero saludar a Walter. Ah, ¿quieres saludarte? Pues ven, échale un saludo aquí, hombre. Luisa, que quieres saludarte. ¡Hola! ¡Hola, Luisa! ¿Cómo estás? Que siempre le estoy hablando de tu trabajo a Luisa. Siento, esto luego lo quitas, ¿vale? Pero es que te quería saludar, ¿cómo estás? Muy bien, qué placer. Muchas gracias por todo el aporte, que siempre me generan mucho conocimiento. Todos los blogs, los videos, todo, así que los sigo en minuto uno. Así que, nada, muchas gracias. ¡Oh, gracias a ti! Un gusto poder tenerte. Enhorabuena. No, no. Porque vamos, se queda flipando. Te dejo con Viro, perdóname, pero es que aluciné. Enhorabuena, ¿eh? Hasta ahora. Un gusto. Pues qué juego que más juego. Qué lindo. Ha aparecido una espontánea como los partidos de fútbol cuando se cuela un fan. ¿Tienes un fan, Walter? Hacemos un parate. Sí, tienes un fan. Cuando viene alguien, un fan de abrazar a Cristiano Ronaldo, a Messi, ¿sabes? Pues ha venido Luis a abrazar. No, gracias. En este caso yo estoy de fan, ¿eh? Sí. Bueno, bueno. Pues a lo mejor se han abrazado mutuamente Cristiano Ronaldo y Messi. Y en esto de metodologías BIM, ¿qué es lo que más, en cuanto a planificación, qué software, lo que más, más TILIN te han hecho o así? Bueno, en cuanto a planificación con Naviswork. Sí. Pero, bueno, después del curso que hice contigo de GOV, de gestión, justamente, gestión de obra BIM, descubrí, bueno, en Syncro, que es una herramienta impresionante de planificación. Qué guay. Se permite hacer muchísimas cosas que quizás con una herramienta tradicional no se puede... Hoy yo no me imagino planificar sin Sync, por ejemplo. Qué guay, joder. Oye, pues mira. Sí, la verdad es que, sí, es otra forma de verlo. Porque si sabes usar MS Project y herramientas como Primavera, de repente que te permitan ver elementos constructivos y proyectos, vamos, es lo más, ¿no? Es que sí, porque te permite vincular los modelos 3D con los sistemas tradicionales de planificación, o sea, podés importar los sistemas tradicionales, o también podés generar tu propia planificación dentro del programa, porque tiene un motor de programación que te permite ver cualquier cambio, que te permite optimizar, te permite ver si la secuencia que hiciste en un diagrama GAN, que terminaste haciendo 2.000 filas, es lógica. O sea, muchas veces no terminás viendo si es lógico lo que estás haciendo, y lo ves fácilmente y claramente con Syncro. Eso es, jo, qué guay. La verdad es que al final, es curioso, porque la gente se canta más por Navisworks, porque es verdad que está más arraigado en el mercado. Sí, sí, yo conocí a Syncro, incluso ya me había empezado también a trabajar con Syncro. Era más de, también, hacer una simulación, pero no manejar, no sé, ni el 10% de todo lo que aprendí después con el curso, digamos. Bueno, es un programa como un programa así de planificación, de que se puede trabajar, y no solamente en la fase de diseño, sino también en la fase de obra, en la ejecución de proyectos. Pues me alegro un montón de que te he aportado, hombre. En serio, me llega el corazoncito y lo sabes, Walter. No, pero la tengo a te. El curso de GAB. Te muestro un poco rápido el cronograma. Sí. Ya te digo que eran cronogramas grandes, ponés que tenía 1.300 filas, que está cada uno, bueno. Es que veo la planificación que te has marcado, además enterita. Por sectores, por, o sea, yo lo que llevo a Syncro es directamente la tarea, ¿no? Pero uno está dividido en armado, en cofrado, armado, sin cofrado. O sea, es muy importante que el contratista vea su planificación y te diga, no, mira, acá no voy a poder poner tanta gente, necesitamos ajustar estos tiempos, o acá te equivocaste en esto. Que sepa leerlo, tiene que saber leerlo. Si no sabe leerlo, estamos perdidos. Exactamente. Y visualmente es mucho más fácil. O sea, te facilita un montón ese trabajo colaborativo. Y lo tienes, o sea, esta planificación ya la tienes toda con las tareas encadenadas, ¿no? Exactamente, sí. Y con hitos y todo, por lo que he visto. ¿Tienes hitos de desencofrado y cosas así? Exacto. Hitos desencofrados, tareas encadenadas unas con otras. Qué bueno. Todo esto que se puede hacer, bueno, con este programa, con Microsoft Project o con Primavera, también se puede hacer con Syncro. Pero eso es lo que me encanta y me fascina, porque esto que puedo hacer acá, lo puedo hacer tranquilamente en Syncro. O sea, empezándola y trabajándola en Syncro. Bueno, eso. No, un poco. Lo importante, o sea, después de asignar, es manejar los perfiles de aspectos. Sí. No, voy a continuar un poquito acá. Es lo que hablábamos de las columnas. O sea, lo que maneja los perfiles de aspectos es en qué momento en el tiempo va a aparecer o va a desaparecer el recurso de acuerdo a la actividad. Entonces puede ser que el recurso instalar significa que aparece como si lo construís. O sea, aparece en un momento determinado. Una vez que terminó la actividad, continúa. O sea, porque ya lo instalaste. O sea, puede ser temporal. O sea, que inicia la actividad. Y cuando termina esa actividad, el recurso desaparece. Porque puede ser un recurso como un camión, una grúa. Puede desaparecer. Después puede ser eliminar, una demolición. O se inicia en un momento. O en realidad ya inicia con la visualización. Y después cuando termina la actividad, se elimina. Entonces esto es para entender las acciones. Y después, entendiendo las acciones, uno puede ser perfiles de usuarios particulares. Cada uno de nosotros. O sea, las columnas serán una acción a instalar. Y acá le podés definir el aspecto inicial. O sea, cómo iba a hacer esa... A medida que iba trabajando. Yo le puse que tenía una transparencia del 50%. Y que cuando llegue al final sea el 100%. Y al final de todo le puse el color. O sea, el color lo marqué yo. Porque me gustaba que las columnas se vean en rojo. Entonces cuando termina la simulación de esa actividad, que queda en rojo. Y así lo mismo con las vigas o losas. Ah, y bueno, es fundamental el recorrido. Por ejemplo, que se vea que va de abajo hacia arriba la columna. Las losas que vayan de derecha a izquierda. O de izquierda a derecha. De acuerdo a qué sector. Lo que veo además tienes varias vistas. Está muy bien. Lo que veíamos antes en la simulación que nos enseñó al principio, Walter. Es justo estas vistas que ves. Tenemos una en planta. Otra en perspectiva. Una además que diferencia por sectores. O sea, esto es muy inteligente. Porque claro, ves diferentes filtros de visión. Como si te pusieras una gafa diferente. Para ver el mismo edificio. Sí, que podés manejar los aspectos. Si vos querés. Este, por ejemplo, este tiene un aspecto, el perfil de aspecto. Pero esta tiene, perdón. O sea. Tiene visualización por filtros. O sea, tiene unos filtros que están divididos por sectores. Y por eso se puede ver un color en cada sector. Entonces vos podés manipular la vista como vos quieras. O sea, si querés ver sombras. Si querés ver. Qué podés ver en la leyenda. El perfil de aspecto. Cuál es. O el de aquí, estos cinco. Que era la más importante. Pero tenía un montón para poner. ¿Cómo controlas, Walter? Me da gusto. Así que bueno. Esto en cuanto. Al costo, pues. Si querés ver un poco. Contamos un poco lo de. Las animaciones. Venga. Échale unos. Sí, porque claro. Algunos se habrán dado cuenta que hay grúas. Que hay maquinaria. Pues esas grúas las ha tenido que, por así decirlo, programar. Para que se muevan. ¿Nos va a enseñar cómo ha conseguido ese dinamismo entre los objetos? Me gusta verlo cuando arrancamos. Y si yo le incorporo acá a los recorridos 3D. Sí. Se llena de líneas. Es verdad. Sí, sí, sí. Porque cada una de estas líneas es un recorrido 3D de un equipo. Entonces. Qué bueno. Fíjate la cantidad que hay. Porque cada uno, por ejemplo, ese camión y esa línea. Después el mixer y esa otra. Serán tareas repetitivas. Siempre hacía lo mismo. O sea, porque acá lo que estamos haciendo es en forma simbólica, ¿no? Porque es un proceso de construcción de 15 meses. Y lo estamos viendo en un minuto y medio. Sí. En forma simbólica vamos marcando cuáles son los recursos que van a estar interviniendo en la obra. Y los recorridos calientes, ¿no? Por así decirlo, el viario principal de la obra de esas máquinas. Exactamente, ¿no? Es cada máquina, cada camión que va subiendo la rampa. Las grúas, ¿no? Las grúas tienen su propio movimiento. La grúa la hice en dos partes. La exporté en dos partes. Como para el mástil que no se mueve. Y después sí, lo que se mueve es la pluma. Buenísimo. En el movimiento, si ves las tareas, tengo como 4 o 5 tareas por cada una. Porque primero voy a hacer una, después se construye la otra. Y después se hace el movimiento solamente de... A los dos asignados, pero solamente se mueve, gira lo que es la pluma. Claro. En ese sentido se puede dominar muy fácil. Y en sí, esto es lo que decía que es simbólico en este caso. Pero en otros casos, vos podés hacer una simulación, en vez de que sea 15 meses en un minuto 30, que sea un día en un minuto 30. Y ese día vos lo podés simular cada uno de los... Hace un montaje a la perfección y te ayuda un montón. O sea, no solamente sirve para hacer cosas simbólicas, sino que para dar procedimientos de montaje también sirve un montón en el programa. Sí, dices que... O sea, que esa simulación que has hecho tú, muy ambiciosa de todo el proyecto, que también podías haberlo hecho más pormenorizado, quieres decir, ¿no? Claro, o sea, eso depende de cuál es el objetivo que está buscando. Está buscando determinar o ver algún movimiento específico, en vez de hacer la secuencia constructiva de toda la construcción, haces un día de trabajo, una semana, o sea, lo que vos estás buscando. Eso es. En ese sentido, cada uno sabe cuál es lo que necesita o cuál es el tema que está teniendo la obra o lo que quiere ver o que quieran estar. O sea, lo que has hecho. Por eso digo que lo que has hecho aquí ha sido muy ambicioso. Has conseguido ir desde el principio hasta el final contando bastante detalladamente, pero claro, ahí, entre comillas, la trampa que has hecho, por así decirlo, una pequeña trampa, ha sido que has exportado, por así decirlo, parte por parte, pero vamos, que te has currado todo el proceso constructivo, macho, es que esto es otro nivel. Por regla general, la gente, lo que sí, como dices tú, hace como momentos críticos. Pero claro, tú has visto todos los momentos críticos porque te has gozado de este proyecto y claro, lo has reproducido perfectamente. Es que eso es más que nada para la reproducción. Uno después puede ir en el momento del tiempo que quiere y analizar esa secuencia. O sea, eso más que nada, y lo que se va dando fue más para la simulación, ese editor de animación que es lo que uno termina mostrando al cliente. Pero en sí el programa de vos lo podés manejar y ver qué pasa en día a día o una tarea, una sesión, una precesión de tareas muy fácilmente. ¿Una vez importas tu planificación de proyecto de Primavera Sincro, tú seguirías con Sincro controlando la obra o seguirías controlándolo desde proyecto? No, a mí me gustaría seguir controlando la de Sincro. O sea, Sincro tiene muchas características. Es el motor de programación que tiene, que es muy bueno, porque no solamente te permite importar el diagrama Gantt y mostrar la simulación, sino que te permite trabajar con él. Cada una de las tareas tiene asignada una precesión, una sucesión, tiene asignada un tipo de duración, un tipo de restricción. Perdona, Walter, amplía el Gantt, amplíalo, porque creo que para que se vean toda la potencia de lo que tienes ahí. Cada una de las tareas tiene una sucesora, una predecesora. O sea, vos haciendo doble clic, te vas y sabés esa tarea que tiene el código, cuál es, y dices, bueno, ahora tengo la sucesora en el tercer tabique, entonces haciendo doble clic, te vas directamente a su tabique y podés ver directamente cuál era esa tarea, cuál era el retraso, qué tipo de tareas, si es inicio-inicio, inicio-fin, comienzo-comienzo, te podés marcar el calendario, podés definir el tipo de restricción. Yo te digo, en este caso quería que todas fueran inicio lo más pronto posible. Pero tiene un montón de tipos de restricciones, así como tiene Proye, como tiene Primavera, y te permite trabajar y decidir cómo querés que te programes, cómo funciona ese motor de programación. O sea, que te sientes cómodo planificando, por lo menos controlando la obra con Sincro, ¿no? Y aparte, el tema de que también te permite hacer líneas bases, ¿no? En este caso, si ya teníamos esta línea base, que la marca, es justamente esta línea base, y si vos avanzás o cambiaste algo en la programación, podés generar otra línea base y te permite compararla y mostrar, poner una línea base en otra vista, otra línea base, y vas viendo cuáles son los cambios que tuviste respecto a la programación inicial. También te permite ver el camino crítico, o sea, analizar el camino crítico, filtrar por el camino crítico, ¿no? Si vos podés sacar un poco los filtros, podés ver cuáles son las tareas críticas, entonces solamente te filtra las tareas que corresponden al camino crítico. En este caso, estamos con el sector 1, el camino crítico. Pero si yo cambio algo en la programación y digo, bueno, o pasó algo en la obra y se me extendió una tarea en el sector 2, capaz que vas a hacer el camino crítico del sector 2 y lo podés ver, y lo podés ver solamente, no sé, por ejemplo, acá le quiero aplicar el filtro de camino crítico a esta parte de la obra, o a esta vista, ¿no? Entonces solamente veo el camino crítico. O sea, ¿cuál es el camino crítico de la obra y visualizándolo? Claro. O sea, si el sector 1 es mi camino crítico, ¿cuáles son las tareas? O sea, esto te ayuda un montón, o sea, a ver si el camino crítico tiene lógica o no tiene lógica. Y te reprogramas solo. O sea, vos cambias, pones a reprogramar, te reprogramas, puedes ir atrás para adelante, de adelante para atrás. O sea, que has, o sea, incluso te has planteado hacer una visualización solo con tareas que se incluyen en el camino crítico, ¿está muy bien? Exacto. O sea, para el que no lo sepa, el camino crítico son esas tareas que hacen que sí o sí nuestra, que si las modificamos, nuestra obra se retrasa sí o sí. Claro, el camino crítico serían todas aquellas tareas que si vos retrasas un día, te cambia el final del proyecto. Hay tareas que vos podés variar, o sea, cambiar dos, tres días, o sea, todavía tiene una holgura, que no va a cambiar el final del proyecto. No quiero decir que sea más importante o no, simplemente que si vos cambias un día esa tarea, te va a retrasar todo el proyecto. En ese sentido, es bueno analizar esas tareas para saber cuáles son las que no podés cambiar en función de tu programación. Buenísimo. Te permite visualizar y hacer un montón de cosas. En función del día que estás, podés filtrar cuáles son las dos semanas para adelante y para atrás para saber qué tareas tienes que hacer en ese mismo día, en esas dos semanas. Acá te marca en azul cuál es el día de hoy, todas estas tareas en las que tenías que ejecutar. Claro. Que tiene una complejidad enorme y tú, vamos, te mueves con una fluidez que da gusto. La verdad es que el programa te sirve mucho para planificación, te facilita la planificación. Sí. Un montón de cosas, como decías, si la secuencia es lógica, te permite mostrarle esto a otro compañero, a otro sector y decir, bueno, a ti, a vos qué te parece o en obra. Esta semana tenemos que avanzar en esta loza y se lo mostrar. Ya ha quedado claro y yo ya te conozco además a ti, Walter. Bueno, experiencia un poco, ya sé de lo que eres capaz con lo que has hecho con nosotros, con especialistas desde Ayrere. Está claro que visualizas muy bien los procesos constructivos y toda la planificación detallada con MS Project. Tienes mucho conocimiento de BIM y de modelado con Revit, está claro, porque este modelo yo sé que también lo has hecho tú, aparte de lo que nos estás contando ahora, sé que este modelo además has estado muy activamente con él. Las topografías, fases, todas estas cosas que con Revit son bastante avanzadas. Parámetros, eres capaz de insertar parámetros masivamente, o sea, dominas bastante modelado y gestión BIM. Sabes además de cosas de Dynamo, de programación gráfica para meter estos datos y hasta eso, que domina Syncron, lo que te acabo de decir. Hay que saber un poquito de cada cosa como para saber también las restricciones que uno necesita en cada una de las etapas. De hecho, puso también en la Revit MEP, cuestiones de entender en cada una de las etapas qué es lo que necesita para hacer su modelo, qué es lo que necesita el estructuralista o qué necesita de las materias, Revit MEP, Revit, Reinstructor, Navi, Word, Syncron. Al menos, haberlo tocado, haberlo tocado. No hace falta ser un experto, haberlo tocado. No hace falta ser un experto, pero para saber las restricciones, o sea, qué es lo que se necesita para que el modelo sea coherente y no se pierda, como decía, el flujo entre uno y otro. O sea, que no te vuelva de vuelta y haya retrabajo. Y poder hablar con un compañero que a lo mejor sí que es más experto que tú, poder hablar con él y sus implicaciones y todas estas cosas. Es fundamental hablar, o sea, interactuar, preguntar qué es lo que necesitas. O sea, generar siempre el último, el que va a hacer el trabajo, es el que más sabe del tema. Entonces, preguntarle antes de empezar a modelar. Una que ya está modelado, sirve de poco preguntarle a ver qué necesitas. Pero antes sí de empezar a modelar, preguntar con todos los actores qué es lo que van a necesitar de tu modelo para que el flujo no se corra. O sea, que si tú le dieras un consejo así a alguien que va a empezar con BIM o con concretamente esto del 4D, de control de obra, ¿qué consejo le darías? Así, algo así conciso, para malentonarle un poco. Si empieza con BIM, no, creo que le aconsejarí... No, perdona, para empezar y empezar, vale, asumiendo que ya ha empezado un poco, que se va a manejar un programa modelado, pero para empezar a automatizar cositas. No, bueno, para automatizar cosas que se encarga una planificación previa, la planificación inicial antes de empezar a modelar, antes de empezar a querer gestionar un proyecto con 4D, que es el modelo que esté pensado para el uso que va a necesitar. O sea, saber, como te decía, los niveles, equipos, dónde vas a guardar la información, generar un mapa, un proceso, un flujo de procesos que te permita lograr el objetivo. Porque si sabes mucho de Revit y sabes modelar, o sea, vos podés generar un modelo 3D hermoso y que se pueda renderizar y que lo veas y es el mejor modelo 3D que has visto, pero quizás no es un modelo BIM. O sea, que no tiene la información necesaria para trabajar durante todo el flujo del proyecto. Y hay otros modelos que sí que es necesario que se visualicen con renderizado perfecto, pero que no es necesaria tanta información. Bueno, también, sí, sí. Claro, o sea, que... Pero depende del objetivo que tengas, las necesidades, los requerimientos del cliente, analizarlos bien en detalle, analizar los argumentos, si fueran internos o externos, y en función de eso, planificar. Hacer una hoja de ruta, ¿no? Una hoja de ruta. Así un poco sobre tu experiencia, que para un poco ya seguir sobre esto de... para alguien un poco que está empezando con esto, o intentando profundizar un poco más, ¿qué es lo peor y lo mejor para ti de trabajar con BIM en tu campo, un poco en tu campo profesional? Sí, bueno, lo mejor creo que es esto de la satisfacción que te genera, ver cómo se mejoran los procesos, cómo podés visualizar las cosas de una manera mejor, cómo podés acortar, disminuir, podés generar más un flujo de trabajo y que te generen mejoras en la eficacia, en la optimización de los procesos. Eso sí, vos lo ves en forma global y buscás el objetivo final, creo que es lo mejor de trabajar con BIM. Y si me preguntás lo peor, creo que hoy en día es muy difícil esta generación, esta brecha generacional que hay con respecto a profesionales que saben mucho, que saben mucho de construcción, que son eruditos en los suyos, y que tienen mucha experiencia, y que sería fundamental que aporten para trabajar con todas estas metodologías, pero que les cuesta mucho el cambio, o sea, cuesta mucho el cambio y son reácidos a trabajar con esto. Ahí es cuando uno se choca con algunas realidades que no están buenas. Y otra es cuando los promotores son los que, si bien quieren trabajar con BIM, pero después se echan para atrás o tienen dudas. Entonces, si no empiezan por la cabeza de donde arranca todo esto, es difícil. Claro, el sector tiene que cambiar mentalidad en general, tanto clientes como colaboradores, ¿no? Sí. ¿Qué ves que aporta a los equipos BIM y a los colegas con los que trabajas? Bueno, aparte un poco lo dijiste vos, estos 10 años que estuve trabajando en la construcción, tenía como objetivo mejorar todos estos procesos de gestión en la construcción, ahí donde empecé a estudiar Project, Primavera, dominar todas esas herramientas, o como decías, método de valor ganado, cadena crítica, pero como que siempre sentía que faltaba algo, que había algo más profundo que no lo podía dominar, y en ese sentir, la construcción por dentro, o sea, veía como que la construcción nunca avanzó, o sea, hace 50 años no avanza nada en cuanto a productividad, o sea, que estamos en un modelo que es muy poco eficiente, entonces en ese sentido cuando empiezo a trabajar con metodologías BIM, porque yo veo como que una de las formas de mejorar y optimizar la construcción es a través de dos procesos, uno, mejora tecnológica mediante la digitalización y ahí es donde la implementación BIM fue un papel muy importante, y otro es mediante la optimización de procesos, que es cuando veo que se puede juntar con metodologías como Link Construction o enfoques de ejecución de proyectos como IPD, que unidos pueden llegar a un gran resultado, o sea, BIM, creo que es como el vehículo que te permite en la construcción de construcción unificar esta metodología, o sea, no sé, yo por lo menos lo que veo es que por un lado BIM te permite detectar conflictos en etapas tempranas, te permite eliminar desperdicios, reprocesos, todo eso, que sería lo que aparte de Link Construction y por otro lado, trabajar en conjunto, forma interdisciplinaria con otros profesionales, tener en conjunto un modelo óptimo. Yo a ti te veo con todas las mecánicas de gestión de proyectos y un poco a veces de empresa, porque al fin y al cabo el proyecto es un buen proyecto, al final es casi como una empresa, una empresa que tiene sus procesos internos y tal y tú los manejas. Yo a ti te veo como un Ferrari, por así decirlo, con toda esta maquinaria de gestión y por así, lo bueno es que tú has, que claro, en el mundo actual es como si fuera todo como si fuera campo y tú no vas a meter el Ferrari por las piedras, y eso es lo que me cuentas, ¿no? Entonces, lo guay es que me has comentado como que el BIM para ti es la solución para agarrarte al mercado, ¿no? Ahí es donde muchos lo ven todavía como un problema, me encanta, porque tú lo ves como, no, no, gracias al BIM estamos implementando esto mejor y es como si al Ferrari le pusieran unos neumáticos gordos y eso es el BIM, ¿no? Es que sí, es que entonces yo creo que hay que empezar de uno a pensar de otra manera como para poder contagiar y que se genere forma global, ¿no? Claro, o sea, que te has ido formando un poco en metodologías BIM para agarrarte mejor, para, digamos, implementar todas esas cosas mejor a lo que es la construcción. Qué bueno. Y entonces, ahora mismo te dedicas fundamentalmente, pues eso, a desarrollarte y desarrollar tu carrera como Project Manager, sobre todo eso, pero Project Manager, digo eso, gestión integral de obras para, cumpliendo con objetivos de proyecto, para calidad, presupuesto y plazos, ¿no? Sí. Usas todas las técnicas BIM que nos has enseñado y hasta te metes en un poco, usas lo del Lean, o sea, las técnicas Lean para reducción de gastos y de conflictos en todo proceso. Sí, actualmente, bueno, me estoy capacitando en todo este tipo de herramientas de Lean Construction, que para mí también es fundamental para mejorar toda la optimización de la productividad en la construcción. Y que, o sea, tú así como, ¿qué podrías aportar ahora mismo a una empresa? Por ejemplo, eso, en un proyecto de ejecución, ponle, si trabajaras a tope de rendimiento, imagínate que te olvidas de lo que acabas de decir, pues de eso, de que está difícil la cosa para colaborar bien a tope con todas tus técnicas. Imagínate que estuvieras a pleno rendimiento, ¿qué es lo que podrías tú aportar a una empresa? Hay que agregar valor, o sea, en el resultado final, que es fundamental y siempre buscando la mejora continua. O sea, todo, no quedarse en que esto ya BIM, ya es, lo mejor, porque siempre va a haber algo que viene mejor y buscar siempre optimizar todo el proceso. Eso es, eso me encanta que lo digas porque muchas veces, eso, cuando contamos estas cosas, a lo mejor dentro de, pues eso, dentro de unos años, de repente lo que estamos contando hoy, diremos, pues, oye, estaba bien entonces, pero ahora lo usamos de otra manera. Un arquitecto, un ingeniero, depende de la técnica, la técnica cambia, ¿no? No, sí, siempre hay que seguir investigando, seguir adquiriendo conocimientos en cuanto a innovación, desarrollo, ya está mucho, inteligencia artificial, otro día veía, hace un tiempito que veía tu video, cuando hiciste el programita de inteligencia artificial, bueno, buenísimo, que ya está, ya está, hay muchas empresas que están trabajando con inteligencia artificial en la construcción y todavía aún no seguimos trabajando en BIM, pero se puede combinar todo y seguir y buscar la mejora continua. Qué bueno, pues, así, o sea, yo, a mí me encantaría colaborar contigo, si alguna vez tenemos que hacer una torre, una torre de 200 plantas, me encantaría hacerla contigo. Vale, igualmente. Pues, justo para eso, imagínate, ¿cómo podríamos ponernos en contacto contigo? ¿Por qué yo ahora mismo? Imagínate, yo, a ver, yo tengo tu teléfono y tengo todo tu, pero alguien que no te conozca, ¿cómo podría ponerse en contacto contigo? O ver tu trabajo, ver tu portfolio, o así, si te necesitáramos ahora mismo. Bueno, tengo primero el correo electrónico, tengo un portal de LinkedIn donde me pueden contactar, bueno, y bueno, y después también tengo, estoy trabajando en una página donde, bueno, la tengo bien terminada, pero que pronto la terminaré, donde muestro un poco también todo lo que sé de herramientas de control de gestión. Así que, bueno, también, todo esto va a estar en la descripción, aquí abajo, en el vídeo que tienes aquí. En la descripción está todo, por si quieres conocer a Walter personalmente, porque la verdad es que es un encanto de persona, sí señor, además, aparte de lo profesional. Bueno, muchas gracias. Pues nada, Walter, muchísimas gracias de nuevo y en nombre de todos los que te están viendo, porque estoy seguro que lo van a valorar un montón, porque ya te digo, es difícil encontrar proyectos así. Además, yo creo que somos poco exhibicionistas. Curiosamente, a la gente le da vergüenza su trabajo cuando siente que no está del todo bien, pero cuando está bien, también dicen, es que no lo enseño, ¿por qué? Porque me lo copian y eso es un problema también, ¿no? Y yo, por eso, yo agradezco mucho cuando hay alguien que exhibe, que se exhibe en todo su esplendor. Yo eso, vamos, me pongo a sus pies, porque le da gusto hablar con gente así. Bueno, gracias a ustedes por contactarme y por dejarme mostrar y que la gente se entusiasme con todo esto de planeación 4D, que lo requerimos todos. Sí, señor. Pues un abrazo, Walter, muchísimas gracias de nuevo y un placer y a ver si, en cualquier caso, si vuelves, despídete de los jefes del BIM tú, que me hace un ser que te despido. Bueno, muchas gracias jefes del BIM por haberme escuchado y bueno, vamos a por más go, ¿eh? Hasta la próxima. Venga, un abrazo. Pues, te puede parecer que Walter nos ha contado todo lo que sabe en esta pedazo de entrevista que se ha marcado sobre Syncro, pero me he guardado una pequeña parte de la entrevista en la que nos habla de cómo preparar el modelo BIM con todos los parámetros para un uso 4D. Pero necesito que le des a like a este vídeo y que entre todos consigamos que tenga 50 likes en 24 horas. Si lo conseguimos, mañana mismo, te aseguro que lo subo. Es un reto que me ha propuesto Luisa y yo he dicho, pues con gusto te lo acepto. Ya sabes, entre todos 50 likes de aquí a mañana. Jefe del BIM, un abrazo enorme.